Lucas 12 del 35 al 38 en este ya 19 de octubre, acompáñenos, estamos en la reflexión del Santo Evangelio. Gracias amigos por estar con nosotros. Seguimos adelante ahora en este día martes y vamos al texto de hoy que dice así. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentre en vela, yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Bueno, este texto dice estén listos, con la túnica puesta, estén preparados. Quiere decir una vida que está de acuerdo con el Evangelio, es una vida preparada, lista, coherente. Porque esa venida, como dice la parábola del jefe que los encuentra en vela, él mismo los va a servir, él mismo los va a atender. Es Jesucristo quien viene. Y si nos encuentra viviendo bien el Evangelio, siendo honestos, siendo buenos, siendo generosos, pues él también nos va a atender. Es una manera también que tiene entonces el Evangelio de hacernos tomar conciencia de que nuestra vida está bien preparada, atenta y lista a la segunda venida de Cristo, siempre y cuando estemos viviendo el Evangelio. Siempre y cuando estemos con una actitud de verdaderos cristianos católicos, haciendo el bien, amando, perdonando, teniendo paciencia y ayudando sobre todo a los más necesitados. Así que este Evangelio nos invita a esa vivencia de una palabra que se hace vida en cada uno de nosotros. Televisión Arquidiocesana, en familia, hacia la santidad.